Bueno, vamos a hacer un análisis histórico de los elementos más importantes que aparecen en la fachada de la Universidad de Salamanca. Quizás el edificio más representativo del plateresco español, un edificio que se construye entre 1520 y 1530 y que no conocemos el autor ni la fecha exacta porque los papeles durante esos 10 años están perdidos, con lo cual no podemos saber estos pequeños datos. Bueno, vamos a comenzar haciendo un estudio histórico con las figuras que aparecen en los diferentes cuerpos de la fachada de la universidad. Comenzamos con el primer cuerpo, con esa medalla que aparece ahí, que estaría dedicada a los reyes católicos. Vamos a verla un poquito más grande, aquí la tenemos. Los reyes católicos que están muertos cuando se construye la fachada de la Universidad de Salamanca, pero que la universidad quiere reconocer el papel que han tenido tanto en España como en la construcción del edificio, para los cuales aportaron económicamente bastante dinero como lugar de formación principalmente de funcionarios y personas que servían para la administración. Bueno, decimos que los reyes católicos eran importantes por tres razones. Primera es que ellos unen los estados, Castilla y Aragón, conquistan Granada, conquistan Navarra y tenemos lo que actualmente sería España. Después amplían los estados, tanto con los matrimonios de su hija, con el rey Felipe el Hermoso y con el descubrimiento de América y la ampliación de los territorios americanos. Y en tercer lugar, pues toda la religión o la única religión que va a existir en España será, después de la conquista de Granada en 1492, la religión católica. Y eso es un poco lo que quieren reconocer, ¿no? Es curioso el letrero escrito en griego que aparece alrededor de la medalla y que nos indica que, bueno, que estamos en una universidad, que están utilizando una lengua clásica y que, por tanto, es un lugar para intelectuales, ¿no? El letrero dice los reyes a la universidad y la universidad a los reyes. En el segundo cuerpo de la fachada de la universidad podemos observar diferentes escudos y también medallas que representan al rey justo en el momento en el que se construye la fachada, que sería el rey Carlos I de España y V de Alemania. Al otro lado aparece su mujer, su esposa Isabel de Portugal, que será la madre del siguiente rey, en este caso de Felipe II. Pero vamos a analizar estos escudos que aparecen en la parte central y vamos a verlos en detalle en esta fotografía donde podemos apreciar perfectamente cómo aparece un águila en la parte derecha, el águila de San Juan, símbolo de Castilla elegido por la reina Isabel la Católica, por la cual tenía bastante devoción por esta figura, por este evangelista. Y al otro lado aparece el águila bicéfala, que es el símbolo del Imperio Español. Lo que quiere representar esto es que se produce un cambio en muy poco tiempo entre lo que es un reino que podemos considerar pequeño, como el reino de Castilla, y el paso al Imperio Español que abarca más o menos la mitad de los territorios europeos y toda la expansión, todos los territorios americanos, tras el descubrimiento de América. En este caso es un poco lo que quieren representar, el paso de una zona a otra con el escudo central que representa cada uno de los reinos que componen España en ese momento. Bueno, vemos aquí unas figuras de conchas que quizás aquí observamos con más detalle, pero que aparecen también en la fachada, en esta zona. Estas son las conchas, estas medallas de aquí representarían emperadores romanos. Emperadores romanos que serían modelos de comportamiento para el emperador Carlos I de España y V de Alemania, hemos dicho rey en ese momento. Nos vamos a ir al tercer cuerpo y vamos a ver este detalle que aparece en el tercer cuerpo, concretamente la figura que aparece en la parte central. Esa figura representa al Papa. El Papa es muy importante en la fundación de la Universidad de Salamanca porque él es la persona encargada de sancionar que se pueden realizar estudios universitarios en la ciudad. Concretamente en Salamanca se hizo en el año 1422, aunque la fundación de la universidad es anterior a esta fecha, ya que la universidad se fundó en el año 1218. Bueno, el Papa en este caso, que lo vemos, sabemos que es él porque lleva la tiara y las llaves de San Pedro cruzadas, símbolo papal, aparece como si fuera un profesor que está dictando una lección a sus alumnos. Sentado en una cátedra, le vemos inclinar la cabeza y mover los brazos hacia las personas que aparecen aquí y que le están escuchando que harían el papel de alumnos. Por eso se le quiere representar como si fuera un profesor al Papa que sanciona los estudios de la Universidad de Salamanca. Estas medallas, como hemos dicho, representarían emperadores romanos, modelos para el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Bueno, esta es la lectura histórica de la fachada de la universidad. Haremos una lectura moral en nuestro siguiente capítulo.